Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Tegrus la oportunidad que me da de intervenir en esta jornada y poder contar un poco la situación de nuestro sector y la problemática que ahora mismo tenemos. Dicen que de las crisis se aprende, de esta vamos a salir saliendo muchísimo a raíz de la profundidad que tiene. Lo que pasa es que hay que sobrevivir para poder aplicar todo aquello que se aprenda y en ello estamos. Yo creo que en ello estamos ahora mismo todos. Pertenezco a Carpa, que es una empresa que se dedica a la recuperación de papel y cartón. Nuestra empresa tiene ya muchos años. Fue fundada en 1977 por Torras Papel. Ahora, actualmente pertenecemos al grupo sueco Holmen. Es un grupo papelero bastante importante. Nos hemos ido diversificando y damos servicios integrales medioambientales, no solamente lo que es la gestión del papel y cartón, que sigue siendo nuestro corazón de negocio, sino también gestionamos todo tipo de residuos, incluyendo peligrosos, y tenemos también una ecoconsultoría bajo el nombre de Innova Ambiental. Estamos implantados esencialmente en el área de Madrid. Damos servicio a nivel nacional en toda España y gestionamos anualmente en torno a medio millón de toneladas. Nuestro flujo de entrada de residuo, el 40% aproximadamente, procede del residuo municipal, es decir, de los contenedores azules que están en nuestras calles, y el resto, el 60% del residuo industrial. Tenemos una planta automatizada de clasificación de recogida selectiva. Es la segunda en capacidad a nivel europeo. Y tratamos 200.000 toneladas al año de recogida selectiva, con las mejores tecnologías disponibles. Y tenemos todas las certificaciones posibles, 9.001, 14.001, la 27.001, que es la nueva de seguridad de la información, y el certificado europeo de gestión de calidad de más. En primer lugar, contar un poco en qué consiste exactamente la recuperación. La recuperación de papel y cartón es la primera etapa del conjunto del reciclado del papel y cartón. Y nosotros lo que hacemos es gestionar este residuo, desde donde se produce, y clasificarlo y acondicionarlo para que pueda ser utilizado como materia prima por las fábricas de bobinas de papel y cartón. Podemos distinguir tres etapas en nuestro negocio. La primera es la captación y recogida del residuo. Después, la clasificación y acondicionamiento. Y luego, la venta de este residuo, ya convertido en materia prima, al fabricante. Muy brevemente, ¿cuál ha sido la evolución de nuestro sector? Nuestro sector empezó muy pronto, empezó en los años 50, promovido por demanda de papel y cartón por parte de las fábricas españolas. Al principio, era una recuperación absolutamente artesanal y rudimentaria, a través de chamarileros, porteros de finca, etcétera, etcétera. Y se empezó a generar ya la recuperación de papel y cartón de una manera absolutamente silenciosa. Ya en los años 70, irrumpe la prensa continua y empieza a industrializarse el sector, metiendo maquinaria específica, y se generalizan los sistemas de recogida mediante contenedores. En los 90 se produce un nuevo escalón. Hay un fuerte incremento de la recuperación y el consumo, sobre todo a partir del 1995, y se desarrollan las recogidas selectivas urbanas. Concretamente, nuestra empresa fue pionera en las primeras experiencias de recogida selectiva urbana y se generaron en Madrid, en tres áreas diferentes de Madrid, tres posibles sistemas para recogida selectiva y, al final, el que funcionó mejor es el que ahora está generalizado, que es el de los iglus azules. Se ponen en marcha en los años 90 también políticas de valorización de residuos y empiezan a aparecer ya directivas comunitarias y aplicación mediante las legislaciones estatales y autonómicas de estas directivas. Y aparece también una figura muy importante en lo que es la recuperación de envases en general y específicamente de papel y cartón, que es la Ecoembes, como sistema integrado de gestión, que promovió fuertemente toda la recuperación de envases, incluido, como digo, el papel y cartón. La situación actual es que nuestro sector ha empezado a incorporar tecnologías más avanzadas, como son sistemas ópticos e infrarrojos, para ser capaces de clasificar y separar los diferentes tipos de papel y cartón. Se han ido potenciando nuevas fórmulas de recogida selectiva a fin de maximizar la recuperación, como es el puerta a puerta en comercios o el puerta a puerta también en domiciliaria, en algunas áreas. Y nos hemos diversificado ampliando nuestros servicios, adaptándonos a las necesidades de los clientes, de tal manera que damos el servicio integral a los clientes, que es lo que nos están pidiendo. Pero en este momento, en el momento más álgido, en el que teníamos más desarrollada y empujábamos más fuertemente esta evolución, aparece 2008, aparece la crisis, y nos ha afectado fuertemente. Y ahora vamos a ver algunas cifras y el porqué y cómo ha sido. Bueno, este es un poco el esquema de cómo ha podido ir evolucionando todo este tema. Y hay que distinguir, para acabar de completar la información general de cómo funcionamos, hay que distinguir entre dos diferentes canales de captación del residuo. Uno es el que llamamos canal industrial. Por este canal recuperamos todo el residuo papel y cartón que se produce en la industria como concepto general. Como industria, a estos efectos, consideramos también lo que son las grandes superficies, las editoras de periódicos, las distribuidoras de periódicos. Y luego el canal municipal. El canal municipal es la recuperación del papel y cartón que se produce en los hogares a través, esencialmente, de los contenedores azules. El canal industrial está regulado por acuerdos voluntarios entre el productor del residuo y el recuperador. Normalmente se maximiza la segregación en origen a efectos de dar la máxima efectividad al sistema, de tal manera que en ocasiones se diseñan y se implantan sistemas de recogida en casa del productor del residuo, en las editoras, de tal manera que obtenemos una captación del residuo lo más separada posible. Y en ocasiones también tenemos personal desplazado en estas instalaciones del productor del residuo que en origen van haciendo la segregación. Cuando hacemos la segregación en origen, por un lado es más barata y por otro lado es más efectiva. Normalmente en el canal industrial trabajamos siempre con proyectos personalizados a medida de las necesidades de cada uno de los clientes. Es un canal maduro que consideramos que desde hace años la recogida está por encima del 90%. Estos son algunos ejemplos de instalaciones específicas que tenemos en algunos clientes. El canal municipal está regulado a través de concursos públicos de municipios y mancomunidades. Existen diferentes opciones de realizar el servicio en función de lo que pide cada ayuntamiento. Algunos ayuntamientos tienen una empresa propia que hace la recogida física y lo entregan en el recuperador correspondiente. Otros ayuntamientos nos piden que hagamos nosotros directamente esta recogida y la llevemos a nuestras instalaciones. Y hay otros ayuntamientos que sacan doble concurso, un concurso para lo que es la recogida física y otro concurso para la asignación del residuo. De tal manera que hay una empresa que hace esa recogida y esa empresa lleva el residuo al recuperador adjudicatario. Como antes he comentado, la recogida principal está a través de los contenedores azules y hay también una recogida puerta a puerta complementaria de pequeño comercio y domiciliaria en algunas ocasiones. Aquí hay un potencial importante y hay una tasa de recogida creciente. Bien, vamos a pasar a ver algunas cifras. Esta es la evolución del consumo y de la recogida desde el año 2000 hasta el pasado año. Como vemos, España siempre ha sido un país deficitario. Es decir, hay una mayor demanda por parte de las fábricas que el papel recuperado que se llega a recuperar en España. Como se puede ver, hay un crecimiento que va evolucionando de manera positiva hasta precisamente 2008. En 2008 se produce esta inflexión a raíz de la crisis. Se produce un descenso fuerte en la producción, como podemos ver aquí, sobre todo desde 2008 a 2010. Y a partir de ahí hay una pequeña recuperación, pero no llegamos a las cifras de consumo por parte de las fábricas que había antes de la crisis. En lo que es la recuperación de papel y cartón también existe esta inflexión, este descenso que se produce. Hay un estancamiento en 2008 y un descenso en 2009. Y a partir de ahí hay un crecimiento muy tímido. Ahora volveremos sobre estas cifras. Para poder analizar qué es lo que está pasando, es bueno ver también cómo han evolucionado tres indicadores, que son la tasa de recogida. La tasa de recogida mide el papel que se recoge, el papel que se recupera, sobre el consumo total de papel y cartón. Es decir, de todo el papel y cartón que se está consumiendo, utilizando en España, qué porcentaje se está recuperando. La tasa de utilización mide el consumo de papel y cartón por parte de las fábricas sobre la producción de papel y cartón. Es decir, está midiendo de cada 100 toneladas que se producen en España de papel y cartón, cuántas toneladas de papel recuperado se han utilizado para producir esa cantidad. Y la tasa de reciclaje mide el consumo de papel recuperado por parte de las fábricas en función del consumo de papel y cartón en España. Es decir, está midiendo de todo el papel y cartón que se consume en España, cuánto está consumiendo las fábricas como papel recuperado. Las dos últimas tasas están midiendo, de alguna manera, el funcionamiento de las fábricas, cómo se comporta la fábrica respecto al papel recuperado. La primera lo que está midiendo es cómo estamos recuperando respecto al residuo que se está produciendo. Y esta ha sido la evolución de esas tasas. La tasa de utilización y de reciclaje, que son las dos que nos indican el comportamiento de las fábricas, sufren un descenso en 2009. Y, en cambio, si bien en 2008 se estancaban las toneladas de recogida selectiva y en 2009 bajaban, la tasa sigue subiendo de 2008 a 2009. Y sí que hay un pequeño descenso en 2010. ¿Por qué es esto? Bueno, si lo vemos aquí en macro los últimos años, lo que ha ocurrido es que en 2008 ese estancamiento que se produce en toneladas se debe a que, en realidad, se ha empezado a producir menos residuos a partir de aproximadamente mediados de año. Y ese es el efecto de la crisis. Hay menos consumo y, por tanto, hay menos residuo. Y, en lo que se refiere a la tasa, el bache se produce en 2010. Y ahora contaremos… Es un tema curioso y ahora contaremos el porqué. Vamos a entrar ya, a raíz de estas cifras, a analizar concretamente qué es lo que está pasando y cómo nos está afectando esta crisis. La gestión de residuos, de alguna manera, es un termómetro indirecto de la actividad económica. Si hay menor consumo, hay menos residuos. Y si hay una mayor actividad, de entrada se producen más residuos, independientemente de que luego pueda haber campañas de minimización, etcétera, etcétera. Pero, de entrada, se producen más residuos. En 2008 se produce este frenazo de las toneladas de recuperación de papel y cartón debido a, como he comentado, en 2008 el segundo semestre ya empieza a reducirse. El global de 2008 es un estancamiento. Y en 2009 hay una caída del 7,5% del tonelaje de papel y cartón, esencialmente debido a que hay menos residuo. En 2009 se ve el efecto del frenazo de las fábricas y se ve en las toneladas que están consumiendo para producir este papel y cartón. De hecho, durante 2009 muchas fábricas empezaron a funcionar a menor capacidad, incluso se cerraron algunas máquinas. Y en 2010 se produce ese descenso en la tasa de recogida selectiva. Y esto es debido a un fenómeno que se está produciendo desde 2010 y sigue existiendo, que es un hurto bastante generalizado del papel y cartón contenido en los iglus azules. Esto es algo que en algunas ciudades lo podemos ver por las calles, concretamente en Madrid se ve de una manera bastante escandalosa. Es algo que socialmente no existe un rechazo, porque se interpreta que es el pobre indigente que está buscando de qué comer. Nada tan lejos con la realidad. En la actualidad hay municipios en España que han reducido un 30% la recogida selectiva. Y según los estudios que hemos ido haciendo internamente, en los últimos años la mayoría de esa reducción se debe a los hurtos, porque el efecto crisis se produjo sobre todo en 2008-2009 y luego lo que ha habido es un efecto estancamiento, quizás una pequeña disminución a principios de este año, pero sobre todo efecto estancamiento. La bajada se debe a estos hurtos. Al final hay una cierta organización por parte de las personas que hacen estos hurtos. Normalmente ya llevan hasta vehículos más o menos organizados. No estamos hablando del clásico que va con su carrito. Se ven camiones. Y es una situación verdaderamente escandalosa que cada vez que podemos denunciamos, y eso estoy haciendo en este momento, porque es algo que aparentemente es fácil de cortar y, por lo que sea, no se está cortando. No se está afectando a la industria, porque es una parte, es un tonelaje, que se está saliendo de lo que es la industria profesional, está yendo por una vía B y no se está afectando porque hay una masa crítica que está disminuyendo y hay una disponibilidad de material que está disminuyendo a raíz de la permisividad que está habiendo con esta situación. Bien, analizando un poco más de detalle el efecto de esta crisis, esta crisis ha tenido y, sobre todo, va a tener un efecto diferente en lo que es el cartón y lo que es el papel. La reducción de la cantidad de cartón, de residuo cartón existente, se debe al menor consumo, al menor embalaje derivado de un menor consumo. En el caso del papel, que esencialmente el volumen de papel está compuesto por periódico y revista, ha tenido un doble efecto. Por un lado, las editoras ajustan las tiradas y, por otro lado, y sobre todo, el efecto mayor ha sido la caída de la publicidad. La caída de la publicidad ha generado que la paginación de periódicos y revistas, sobre todo periódicos, haya disminuido tremendamente. Yo creo que todos recordamos que, antes de la crisis, los periódicos tenían un determinado grosor y, actualmente, hay días que, José, el periódico y parece que sí se te ha caído algo, porque prácticamente no tiene páginas. Bueno, esto viene derivado de la caída de la publicidad y la realidad para nosotros, como gestores de residuo, es que ha bajado fuertemente la existencia o el volumen de residuo disponible. Y hay, en el periódico y revista, hay otro efecto adicional, que es el que todos llamamos efecto internet. Cada vez más se usa el formato electrónico para ponernos al día de las noticias, para leer periódicos, revistas menos, pero también, y también en libros. Esto se ha empezado a notar de manera importante en los últimos años, hay que tener en cuenta que hay una nueva generación que está absolutamente habituada a internet desde muy pequeños y es la generación que ahora está entrando en las edades en las que se empezaba a comprar periódico. Y esto lo estamos notando y se está notando mucho. Y, por tanto, el escenario de salida de la crisis va a ser diferente para el cartón que para el papel. Por esta causa, el cartón, cuando se recupere la crisis, volverá a haber embalajes que se utilicen para todos aquellos bienes que se consuman y, por tanto, previsiblemente, puede tener perfectamente una recuperación hasta volver a alcanzar los valores anteriores a la crisis. Difícilmente va a ocurrir lo mismo en el papel y cartón en el sector periódico y revista, por el efecto internet que hemos dicho. Y, si bien sí, prevemos que habrá una recuperación cuando la crisis al final termine, algún día termina, nadie sabe cuándo, porque volverá a la publicidad, volverá a aumentar la paginación, etcétera, etcétera, pero nunca volverán a las toneladas que hubo antes de la crisis ya por el efecto internet, no por el efecto crisis. Una manera por la que vamos comprobando este efecto internet es la composición de la recogida selectiva, de la composición de lo que está contenido en los iglus de la calle. Ahí es donde va el residuo que generamos en nuestros hogares. Bien, pues, hacia 2007-2008, el 60% de esa recogida selectiva era periódico y revista. Actualmente, apenas llega al 50%. Esto es algo que se ha visto que va disminuyendo el contenido de periódico y revista sobre el conjunto del residuo generado. Bien, y a futuro lo que está claro es que el sector, como el resto de sectores, lo que necesitamos es una reactivación, y con la reactivación nosotros también seremos capaces de volver a la situación anterior y evitar que nos encontremos en una situación que demos marcha atrás de todo lo que se ha hecho hasta ahora y la verdad es que el riesgo existe. Para terminar, permitidme que brevemente, dado que estamos en un entorno medioambiental, comente muy rápidamente los efectos medioambientales de la recuperación de papel y cartón. Mucha gente asocia, se sigue asociando la recuperación de papel y cartón con evitar la tala de árboles. Esto no es correcto, porque el papel fabricado con pasta virgen procede de madera de bosques sostenibles que están plantados exprofeso para este fin. Luego, no hay una merma en lo que es los árboles que existen en el territorio. Lo que sí es cierto es que, por un lado, alarga la vida de la fibra, la fibra se puede utilizar cinco o seis veces. Estamos, de esta manera, haciendo un mejor uso de los recursos. Por los procesos de fabricación se llega a ahorrar hasta un 75% del consumo de energía y un 60% del consumo de agua y cada tonelada evita la ocupación de aproximadamente dos metros cúbicos de vertedero. Pero, sobre todo, el efecto mayor es la captura de carbono. El papel, esencialmente, es celulosa que, cuando va a vertedero, acaba fermentando produciendo metano. Una tonelada de papel produce aproximadamente 77 kilos de metano. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2 y una tonelada de papel emite metano equivalente aproximadamente a 1.617 kilos de CO2. Bien, hemos hecho un cálculo así muy a vuela pluma. Considerando, y un cálculo que intentamos es conservador, considerando que parte de ese metano en algunos vertederos se utiliza, se consume para generar energía, hemos considerado que el 15% del metano emitido se utiliza, se capta y se utiliza para generación de energía. En ese caso, de estas 77 kilos de metano, 65,5 se emitirían, 11,5 se quemarían y emitirían a su vez 31,6 kilos de CO2. Si hacemos el cálculo, esto quiere decir que aproximadamente por cada tonelada de papel que se recupera se emiten gases de efecto invernadero equivalentes aproximadamente a 1.400 kilos de CO2. Y muy rápidamente vamos a hacer una comparación entre el residuo que va al vertedero y el residuo que se recupera. El que va al vertedero hay una logística de recogida, perdón, las emisiones que se producen en la recuperación, porque hay también emisiones adicionales, por un lado están por la logística de recogida, por otro lado por la clasificación y acondicionamiento y por otro lado por la logística de ventas. Y la captación por un lado es lo que hemos visto del reciclado versus vertedero y por otro lado en la fabricación de papel el menor consumo de energía. Este es, digamos, el ciclo que recorre el papel no recuperado del producto de residuo hay una recogida de transporte y va a vertedero y en nuestro caso hay una recogida de transporte, clasificación y acondicionamiento en vía fábrica y fabricación de papel. Un cálculo muy rápido. La logística de recogida entendemos que el efecto de emisiones de CO2 es equivalente a la recogida de la basura que va a vertedero porque hay un parque de recuperadores suficientemente amplio en España como para llegar a la conclusión de que la distancia recorrida más o menos es la misma. En clasificación y acondicionamiento estimamos, hemos hecho el cálculo que emitimos como 10 kilos de CO2 por tonelada de papel. En logística de ventas depende de dónde se venda y de lo que se exporte o no, pero la media podemos estimarla en 100 kilos de CO2 por tonelada de papel. Hemos visto que captamos 1.400 kilos de CO2 por tonelada de papel al reciclar y no verter y por último en la fabricación en el menor consumo de energía para fabricar el papel parciento de papel recuperados estimamos que hay unos 90 kilos de CO2 que captamos que dejamos de emitir por tonelada de papel. El balance es 1.380 kilos de CO2 captados por tonelada de papel. Esto si lo pasamos a las cifras de recogida aquí hay un error la última línea es 2011 estamos hablando de 6.900.000 toneladas en 2008 y el año pasado 6.500.000 Esto suena mucho ¿y cuánto de mucho es? Pues vamos a compararlo con las emisiones de CO2 de grandes ciudades. Si tomamos el dato generalmente utilizado de que se producen se emiten 10,6 toneladas de CO2 por habitante y año la recuperación de papel y cartón ha captado el CO2 equivalente a las emisiones de ciudades en el caso de 2008 entre Zaragoza y Sevilla y en los últimos años son las emisiones correspondientes a ciudades de un tamaño entre Málaga y Zaragoza. Como podemos ver el sector es un sector que no solamente tiene su influencia su pequeño granito de arena en lo que es la economía global sino que también tiene una función medioambiental nada desdeñable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Gracias. Buenos días. Soy Luis Roig de Proactiva Medio Ambiente. Le quería preguntar cuál sería la distancia máxima para el consumidor final. Es decir, podemos recuperar almacenar el papel reciclado pero el coste de transporte hasta el consumidor más o menos cuál sería el radio económico. Estamos hablando de coste de transporte. Sí, de coste de transporte por aquello del efecto de kilómetro cero. Del papel recuperado. Del papel recuperado, sí. Bien. Aquí hay un doble transporte desde el donde se produce hasta la planta de recuperación hasta el recuperador y luego del recuperador a la fábrica. El punto más crítico es la distancia del productor al recuperador porque ahí es donde el papel no va acondicionado, normalmente va a granel y el coste de transporte es más caro. Normalmente depende de los volúmenes pero una distancia razonable desde el productor del residuo al almacén recuperador puede estar por debajo de 100 kilómetros. De todas formas hay que tener en cuenta que hay sistemas que optimizan estos transportes aparte del contenedor clásico donde se mete el papel y cartón hay sistemas de compactación que mejora el tonelaje que se transporta pero grosso modo un gran número puede ir por ahí. Mi inquietud va en el otro punto del transporte desde el almacenamiento es decir desde el receptor del papel reciclado al fabricante. Al fabricante. Bien esto a nivel nacional ahora mismo todos los recuperadores de España están sirviendo a todas las fábricas de España y Francia sin ningún tipo de problema económico es decir podemos decir que a un nivel de kilómetros de lo que es el territorio nacional es perfectamente viable. Existe también un flujo de exportación que tiene unos altibajos muy fuertes que responden a muchas variables difícilmente entendibles muchas veces disponibilidad de contenedores y este flujo de exportación responde es más o menos fuerte respondiendo no solamente a las mayores o menores necesidades de las fábricas de Asia esencialmente de China sino también a la mayor o menor disponibilidad de contenedores vacíos en Europa Occidental y en Estados Unidos es decir hay un flujo muy importante de contenedores de China de Asia especialmente de China a Europa Occidental y a Estados Unidos porque trae toda la exportación esos contenedores tienen que volver vacíos o llenos y si hay una disponibilidad fuerte de contenedores vacíos entonces se produce una demanda fuerte en el país porque lo que hacen es llenarlo la vuelta el coste entre comillas es muy bajo porque el contenedor tiene que volver en cualquier caso Gracias ¿Alguna pregunta más? Hola buenos días soy Antonio López de la empresa Eulen y le quería preguntar la evolución del precio del papel en estos últimos años ¿cómo ha sido? y si el precio en Europa del papel es el mismo o varía dependiendo del país porque eso imagino que será lo que puede afectar en un momento determinado también al flujo de papel que no se trate aquí en España sino que se recicle fuera La evolución del precio del papel es muy volátil históricamente muy volátil ha tenido temporadas ha tenido años que han tenido una cierta estabilidad pero habitualmente es muy volátil y sufre altibajos muy fuertes responden a muchos factores por un lado el efecto de exportación cuando hay una demanda fuerte de Asia se tensa el mercado y por tanto se tiende a tener precios más altos luego también según las necesidades de la fábrica respecto a la disponibilidad de papel es decir la relación necesidad fábrica y residuo producido y esto da lugar a que los precios varíen muy fuertemente muy fuertemente se puede por ejemplo a nivel de anécdota normalmente la variación se produce mensualmente de un mes a otro es cuando varían los precios entre octubre de 2008 y diciembre de 2008 que es cuando se produce el frenazo debido a la crisis o cuando nosotros en nuestro sector lo notamos más fuertemente sobre todo por demanda de las fábricas y coincidió con una demanda casi cero de China se produjo una caída de casi el 50% en el precio del papel recuperado respecto a los precios en España y del resto de Europa digamos hay hay una especie de efecto papel secante es decir en España hay un precio los precios en Portugal son muy parecidos a los de España los de Francia tienen una cierta proximidad a los de España y luego el núcleo Alemania países nórdicos puede tener un precio diferente no fuertemente diferente pero se produce esa digamos tendencia a unificar en meses porque efectivamente si los precios en Alemania están muy altos y en España están muy bajos en algún momento está el efecto de transporte que es importante pero en algún momento puede haber fuga de tonelaje de España y sobre todo de Francia hacia Alemania y puede haber falta de material disponible en España de tal manera que de una manera u otra en un plazo de un par de meses suele haber o una unificación o una aproximación suficiente como para que no sea de interés económico un traslado desde España a Alemania o viceversa Ya por saber un poco a qué nivel de precio está ahora en cuánto se está pagando el papel recuperado Los precios varían mucho en función de las calidades las calidades llamamos marrones el cartón normalmente está mucho más bajo que unas calidades de tipo periódico y revista el cartón ahora y ahora es ahora el mes que viene puede ser otra cosa absolutamente diferente ahora puede estar en torno a 90 euros tonelada mientras que el periódico y revista puede estar en torno a 140 aproximadamente hay muchas calidades más nosotros nos regimos por la EN 643 la norma europea que registra todas las calidades de papel y define todas las calidades de papel y ahí tenemos no sé si eran 38 o 40 tipos diferentes de papel muchas gracias muy bien no sé si tenéis alguna pregunta más hola buenos días yo quería saber cuando hablaba antes del cartón que se sustrae cuál es el canal B por dónde va ese cartón porque lógicamente hay alguien que lo compra lo primero que he dicho es muy fácil de cortar si es cierto que si alguien roba es porque alguien compra si no sería pues un deporte y nada más que no es el caso nuestro sector es un sector muy amplio en España somos más de 140 recuperadores la inmensa mayoría muy pequeños recuperadores yo distingo que el sector tiene lo que podemos llamar empresas industriales y lo que podemos llamar empresas vamos a decir artesanales yo digo que son empresas que no han evolucionado respecto al a los inicios de la recuperación de papel y cartón evidentemente hay parte de estas empresas artesanales que están recibiendo ese papel y cartón y a partir de ahí esto o bien va a una exportación o va a un canal determinado que no es el industrial entonces a lo que es el sector la mayoría del sector en cuanto a toneladas movidas que somos empresas industriales nos está afectando negativamente es fácil de cortar en primer lugar porque se ve físicamente la acción de hurto y eso se puede cortar en el momento hay algunos municipios en España que han empezado ya a confiscar porque bueno el tema penal no penal pues da muchas vueltas pero a confiscar cuando cuando encuentra un camión que está haciendo esa recogida le confisca el material y si esto se produce de manera repetitiva pues el negocio se le cae a ese señor la segunda manera de cortarlo evidentemente es identificar cuál es el sumidero cuál es el que lo compra y efectivamente ahí pues se podría actuar de una manera mucho más drástica eso se puede hacer